Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Informe del Tiempo. Comencemos con lo que ya está sucediendo en el norte del país. En Arica, Iquique y Antofagasta, el gris matinal dio paso a un cielo completamente despejado. En Copiapó y La Serena disfrutan de un cielo completamente despejado. En Copiapó la máxima alcanzaría los 31 grados. Continuemos ahora con lo que está sucediendo en el centro del país. En Valparaíso, Rancagua, Talca y Concepción presentan cielo despejado y así se mantendrá durante toda la jornada. En Concepción, la máxima alcanzaría los 15 grados. Y en Temuco, tienen cielo nublado, además con chubascos intermitentes. Revisemos ahora el sur del país. En Valdivia, tienen cielo completamente nublado. En Puerto Montt, está nublado, además con chubascos débiles. En Castro y en Coyhaique, tienen una jornada gris, presentan cielo completamente nublado. Y un poquito más al sur, en Punta Arenas, tienen cielo con nubosidad parcial, acompañados de vientos que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Y en el territorio insular, en Juan Fernández, presentan cielo nublado acompañados de vientos de hasta 60 kilómetros por hora. En Rapanui, están con nubosidad parcial, ocasionalmente nublado. Y en la Antártica, cielo cubierto con chubascos de nieve. Hoy en la capital, tenemos cielo completamente despejado. Y escuchen bien, porque la máxima podría alcanzar los cálidos 22 grados. Hasta aquí llega el informe del tiempo, que tengan muy buenas tardes.